Tengan todos muy buenos días. En este jueves 6 de octubre vamos a darle gracias a Dios por esa bendición de la vida este jueves sacerdotal que el Señor coloca en nuestras manos. Le pedimos por nuestra policía metropolitana de Ibagué, la policía del departamento del Tolima, sus distritos y estaciones y también queremos colocarte en tus manos la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Lucas capítulo 11 versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la media noche a decirle, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde, no me moleste, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, os digo que si no se levanta y se lo da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesita. Pues así os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y os hallaréis. Llamé a la puerta y se les abrirá. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, miremos cómo el Señor nos invita a la perseverancia, a no decaer, esa es una grandeza que tenemos nosotros de no dejarnos vencer y así se convierte la oración. Ese amigo que va y le insiste a ese otro amigo que le dé unos panes, es la perseverancia en las cosas que no podemos dejarlas. Hay que interesarnos, queridos hermanos, por no decaer, sino por salir adelante. Por eso hoy le vamos a pedir a Dios el don de la perseverancia, el don de la fortaleza, que nos quite los temores, que nos ayude para que encontremos siempre manos amigas en el camino de la vida. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Así que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.